Y de la vacuna vamos a pedirle al doctor Hugo López que informe, porque ya han estado insistiendo, pero yo no quiero cometer un error, de que no se necesita otra apuesta, un refuerzo. Y decirles, en general, de que se ha ido avanzando mucho en el perfeccionamiento de una vacuna propia, la vacuna patria, y que además ya tenemos otras opciones. Ahora que se llevó a cabo la reunión de países de América Latina y del Caribe, llegamos al acuerdo de apoyar a quienes están llevando a cabo investigación y que ya tienen vacunas. Entonces, no nos van a faltar las vacunas. Ya se tomó la decisión de vacunar a niños con algunas enfermedades. Ya se está haciendo como en el caso de madres embarazadas. Ya se van a vacunar a más de un millón de niños, niños con discapacidad, con algún problema. Una enfermedad. Y una vez que terminemos de vacunar a mayores de 18 y a niños, vamos viendo si se reinicia la vacunación. Pero lo tenemos que hacer de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, de acuerdo a las recomendaciones de los médicos y no dejarnos llevar por el mercantilismo de las empresas farmacéuticas. De acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, 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 de acuerdo al Plan Nacional de Vacunas, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunas, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunas, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunas.